Muy buenos días. Creo que todas las que estamos aquí presentes éramos completamente conscientes de la necesidad de debatir sobre la reforma del sistema electoral canario. Y esto es así, que elección tras elección, campaña electoral tras campaña electoral, hemos visto el anhelo de la ciudadanía canaria de poder gozar de un sistema electoral más justo, más solidario, y que realmente represente cuál es la voluntad del pueblo canario en esta Cámara, que muchas veces no ha sido así. No ha sido así porque tenemos vigente un sistema electoral perverso que hace que sea capaz, con 5.000 votos, de secuestrar la voluntad de la mayoría popular del pueblo canario. Y éramos tan conscientes que lo vimos en las calles, y muchas de nosotras participamos en esas numerosas movilizaciones que se dieron, sobre todo en las islas que se han visto más afectadas por este sistema electoral vigente, en la isla de Tenerife y en la isla de Gran Canaria. Bueno, recogiendo ese guante que nos lanzaba la ciudadanía de nuestra tierra, los grupos políticos presentamos ese escrito para que se pudiera abrir una comisión para debatir sobre la reforma del sistema electoral canario. En un principio lo hizo Nueva Canaria, junto con el Partido Popular y Podemos, y al que luego se suma también el Partido Socialista, incluso Coalición Canaria. Y se aprueba casi por unanimidad, salvo un grupo que se abstiene, la apertura de este debate. Partíamos de posicionamientos realmente diferenciados, muy alejados los unos de los otros. Sin embargo, éramos conscientes que debíamos hacer el esfuerzo por responsabilidad política, por altura de miras, de llegar a consensos que hicieran posible que en las próximas elecciones de junio de 2019, esta tierra pudiera gozar de un sistema electoral diferente. Que probablemente no era el que queríamos cada uno de nosotros, pero que sí se acercaba más a la realidad de este archipiélago. Hemos escuchado en estas comisiones a los partidos que se han visto afectados por este sistema electoral a lo largo de todo este tiempo. Hemos visto cómo partidos con 50.000 votos se han quedado fuera de esta Cámara, mientras otros con 5.000 votos tienen representación de tres diputados. También escuchamos a la sociedad civil organizada, que por cierto, quiero dar las gracias al Foro Civil Demócratas para el Cambio, porque creo que sin el papel que ha desarrollado, esta comisión probablemente no hubiera sido tampoco una realidad en esta legislatura. Y también escuchamos a innumerables expertos de todas las índoles, de todas las ideologías y con puntos de vista también muy diferenciados. Sin embargo, todos tenían en común esa visión de que había que avanzar hacia más democracia en nuestra tierra. Una vez pasada esa fase, lo que hicimos es abrir una ponencia para ya ir intentando cerrar esos acuerdos, ir intentando buscar esas mayorías necesarias dentro de Canarias, porque nunca olvidemos que la voluntad fue, en un principio, el que los seis grupos pudiéramos buscar una solución consensuada por la mayoría absoluta de toda la Cámara no fue posible. A mí, por supuesto, que me hubiera gustado que esto no hubiera tenido que trascender hacia el Congreso de los Diputados, y que se pudiera haber elegido en Canarias, pero lo que no vamos a permitir es que nadie nos ponga barreras, que nadie nos ponga cortapisas y que, a pesar de que haya una voluntad mayoritaria en esta Cámara, nos quiera poner ese veto para no poder usar otros instrumentos, para no poder utilizar otras herramientas y hacer de esta reforma del sistema electoral una realidad. No lo vamos a permitir, porque cuando ellos han tenido la oportunidad de ir a Madrid a cambiar las cosas, que no podían hacerlo en Canarias, también han utilizado esa opción y no se les ha reprochado. Así que nosotros también vamos a utilizar todas las vías que sean necesarias para que la reforma del sistema electoral sea una realidad en el año 2019. Ojalá se hubiera podido desarrollar una ley electoral canaria, que es tan necesaria, pero no es posible porque no se cuenta con esos dos tercios de la Cámara, y no se cuenta porque aquí hay grupos que no han tenido la voluntad política para hacerlo. Me parece que es utilizar un argumento completamente espurio el que incrementar diputados en esta Cámara va a suponer un mayor coste para la ciudadanía. Lo que me parece es una absoluta demagogia. Los cuatro grupos que hemos llegado a un acuerdo de consenso para poder realizar este dictamen y trasladarlo al Congreso de los Diputados, hemos llegado también a un acuerdo en este ámbito. Hemos dicho que vamos a buscar todas las fórmulas necesarias y que estén en nuestra mano para hacer del Parlamento un lugar donde, buscando fórmulas de eficiencia y eficacia, no haya que incrementar los costes que están ligados a la labor legislativa, es decir, a la de los diputados y diputados. Y hay fórmulas porque las hay en otros parlamentos a lo largo y ancho del territorio del Estado español. Por lo tanto, nosotras vamos a hacer los esfuerzos para que a pesar de haber 10 diputados más, que eso significa tener más democracia, porque para ustedes cuántos son necesarios, porque si entramos en ese juego, señor Curbelo, ¿cuántos son necesarios? 40, 30, 20, 1, hacemos una dictadura y así nos ahorramos dinero, señor Curbelo. Pero, de verdad, dejémonos de demagogias porque es posible, además de dar más democracia a nuestra tierra, hacerla con los menores costes posibles y que a la ciudadanía no le tenga que suponer un mayor esfuerzo para ello. Tenemos parlamentos autonómicos con una población muy similar a la nuestra, como puede ser en Euskadi, donde hay muchos más diputados que en Canarias, muchos más diputados y diputadas. Se llegan los 70 diputados. ¿Por qué en Canarias no? ¿Por qué en Canarias no? Y encima hemos buscado la fórmula de que las islas no capitalinas no se tengan que ver resentidas, perdiendo representación en la Cámara, señor Curbelo. Hemos buscado la fórmula. Así que cuando usted me dice, como parece para que se nos caiga la cara de vergüenza, que cuando vayamos a hacer campaña electoral a las islas no capitalinas, le expliquemos a sus habitantes el porqué de esta reforma del sistema electoral, pues por supuesto que lo vamos a hacer. Y lo van a entender. Porque en estas formaciones políticas que hemos llegado a este acuerdo, también tenemos representantes en las islas no capitalinas. Y han entendido perfectamente la necesidad de caminar y cambiar el modelo, desde un modelo que busca el insularismo caciquil, hacia un modelo que busca la unidad y la cohesión archipiélagica de Canarias. Y lo entienden perfectamente, señor Curbelo. Nosotros vamos a estar siempre del lado de la democracia. Vamos a estar siempre del lado de la máxima representación de la voluntad de la ciudadanía. Y aquí, a lo largo de la historia de Canarias, hemos visto tristemente como muchas veces se ha jugado a la yenca por parte de un partido político que quería permanecer en el poder. Le da igual pactar con la izquierda, con la derecha, aunque nunca o casi nunca hubiera sido el partido con más apoyo, el partido mayoritario. Y como muchas veces, a pesar de tener más votos, los partidos que representaban un cierto posicionamiento progresista, no se ha podido ejecutar un gobierno progresista porque los escaños de esta Cámara no coincidían con los votos de la ciudadanía de Canarias. Nosotros vamos a poner todo en nuestra parte para que esto no siga siendo así. Vamos a llevar esto al Congreso de los Diputados porque es necesario. Vamos, además, a ser más ambiciosos en el Congreso de los Diputados. Nosotros no vamos a renunciar a nuestra propuesta de partida, pero sí sabemos y somos conscientes de que si no puede salir adelante nuestra propuesta porque no tiene la mayoría suficiente, vamos a hacer todo lo posible para que salga esa propuesta en común y esa propuesta de consenso mayoritaria que no se olvide de este Parlamento de Canarias. Muchas gracias.